Hola que tal amigos, estamos aquí con estos bebés que ya son unos super bebés Muchos se preguntan como lo dice el título, como es que están tan grandotes y todavía comen teta Pues estos bebés apenas tienen 4 semanas, van para la quinta semana y estamos en el proceso de destete El proceso de destete no es quitar la teta de inmediato, eso se tiene que ir haciendo poco a poco Poco a poco se va haciendo el proceso de destete, entonces por eso ellos aunque los vean así tan grandotes Vean que tamaño te tiene este, vean mi mano, se ve chiquita comparada con su cuerpo Vean las patas, vean la cabeza, es el más gigantón, todos ellos son hijos de Warriors Calibus Warriors, este es otro, mirenlo bien No está tan grande como aquel pero está muy grande, es de flor blanca Todo blanco hasta la cabeza, este es otro bebé Esta es una hembrita, muy bonita, muy chata Ella va a ser de color rojo, rojo marrón Ahora tenemos al otro blanco, que este es macho, vean la carita de puerquito que tiene Muy bonito, este es macho, tiene una mancha en la colita y tiene una mancha en la oreja Calibus Warriors tiene, aparte de dar perros de excelente calidad Tiene a dar perros blancos, vean este otro Son unos perrotes de mi mano Si la ponemos así, mi mano ni se ve por el tamaño Así es como criamos las camadas aquí en el criadero Estos cachorros pueden estar disponibles aquí en el criadero